Amigos y amigas aquí les traigo la nominación de Patricia papá y la de Alana también pues déjenme decirle que Patricia le dio dos a Maripilli por las faltas de respeto por los arrancones que tuvo antes de bueno cuando estaba la gala en directo y porque ya no la soporta pues por su forma de ser le dio dos a Maripilli y uno a Chloe porque las trató como muebles y dice que a pesar de que ella acaba de entrar pues ha hecho mucho por ha hecho mucho más que Chloe estando más tiempo allí por lo tanto no le gustó la falta de respeto que hizo Chloe y por eso le dio un punto así es que dos Maripilli uno Chloe recuerde aquí no se gana pero se goza suscríbase que es de gratis así votó Alana así nominó Alana dos a Chloe para que se vaya a hacerle compañía a Ariana y uno digo dos a Rome para que vaya a hacerle compañía a Lana y uno a Chloe es que por estrategia ay papá bien sabemos que ellos van por cuarto tierra recuerde aquí no se gana pero se goza suscríbase que es de gratis bendiciones